porque efectivamente venimos de un fin de semana y una madrugada muy violentos aquí en Puebla. Voy con las noticias. Dos taxistas fueron asesinados. Uno de ellos apuñalado la noche del viernes cuando estaba en la base del sitio Megalópolis en la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la ciudad de Puebla. Su nombre era Luciano Ortega. Las primeras versiones señalan que el ataque ocurrió por un asalto. Sin embargo, las autoridades también informaron que la víctima pudo haber estado involucrada en una riña minutos antes del homicidio. Los presuntos responsables, al parecer, huyeron a bordo de un centrarrojo. Otro taxista fue asesinado en la colonia Guadalupe Xonacatepec, cerca de la autopista Puebla Orizaba, la tarde de ayer. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza cuando conducía un taxi Versa de la central X0. Al lugar llegaron familiares del hombre, quienes lo identificaron como Vicente, de 58 años de edad. La primera línea de investigación indica que pudo tratarse de un asalto. Fue a asesinar un joven de 24 años de edad dentro de su domicilio en la colonia González Ortega. Hasta él fue hallado la tarde del domingo por sus familiares. Los primeros reportes indican que el cuerpo tenía huellas de violencia y se encontraba amordazado con alambres. Además, la casa donde vivía con personas foráneas estaba desordenada. Faltaban algunas cosas, por lo que no se descarta el móvil del asalto. El joven asesinado trabajaba en una taquería y el jueves fue el último día que lo vieron con vida. En Atlixco fue ultimado un prestamista en la calle Álvaro Obregón, esquina con Boulevard Ferrocarriles, en la colonia Valle Sur. La víctima viajaba en su motocicleta cuando fue interceptado. Los agresores le dispararon cinco veces con un arma de nueve milímetros. El hombre fue identificado como Miguel Ángel Cademo Rosales, de 45 años. Descartan el móvil del asalto debido a que no le quitaron el dinero que llevaba, solo se llevaron los pagares que utilizaría para cobrarle a sus acreditados. Pero no fue todo. Hoy, cerca de las tres de la mañana, fueron asesinados cuatro hombres en la colonia Las Ánimas, del municipio de Amozoc, muy cerquita de esta ciudad de Puebla. Las víctimas fueron atacadas por un grupo armado que les disparó en diversas ocasiones en contra de la camioneta en la que viajaban. Dos de los cuerpos fueron hallados sobre el pavimento, mientras que uno más fue encontrado en el asiento del copiloto. Dos personas más graves fueron trasladadas al hospital. Una mujer en el camino perdió la vida. Los primeros reportes indican que se trató de un ataque directo. La zona estuvo acordonada por diversas corporaciones policiacas. Personal del servicio médico forense realizó el levantamiento de los cuerpos y el servicio de grúas trasladó el vehículo rafageado. Los responsables se dieron a la fuga con dirección desconocida. Hace el momento, no hay detenidos.